yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo suave yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo suave yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo suave yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo suave yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo suave Gracias.